El Ministerio de Salud informó que los primeros 303 servicios de salud son atenciones que otorgará el equipo de salud, es decir, los profesionales en establecimientos para resolver problemas y necesidades en salud de la población, mismos que incluyen promoción, prevención, diagnóstico, rehabilitación, consulta médica, servicios de enfermería, vacunas, exámenes de laboratorio y otros servicios. La atención estará enmarcada en el nuevo Sistema Único de Salud que iniciará desde el mes de marzo en el país. Existen 3,145 establecimientos de salud de primer nivel, de los cuales 1,160 son puestos de salud, 1,016 centros ambulatorios, 843 con internación y 126 centros de salud integral. A esta lista de servicios de salud se sumarán las atenciones que se brindará en los hospitales de segundo y tercer nivel, se atenderán 22 grupos de enfermedades y servicios de salud. Entre las enfermedades que se atenderán estarán las infecciosas, parasitarias, endócrinas, metabólicas y nutricionales del sistema nervioso, enfermedades del ojo, oído. Además, también estará incluida el sistema cardiocirculatorio, sistema respiratorio, odontológicas, entre otras. Además de la asistencia de embarazo, parto, enfermedades de recién nacidos, servicios de anticoncepción, traumatismo, heridas, entre otras. ¡Gracias! Gracias por ver el video.